Bueno, Karen, empezamos a comprar. El chupachús es muy baratito, van a ser 8 céntimos. 8 céntimos nada más. A ver cómo formamos los 8 céntimos. ¿Estás hablando con una de 5 y 2 de centígrados? ¿Cuántas hemos dicho que valían? 8, a ver. Ahí estamos. Una moneda de 5, de 2 y de 1 céntimo. El chocolate. El chocolate este es muy bueno y nos va a costar 2 euros con 37 céntimos. 2 euros con 37 céntimos. 2 euros 37 céntimos. Muy bien, Karen. 2 euros con 37 céntimos. Genial. Vamos a los plátanos. Los plátanos nos van a costar baratitos. 83 céntimos. Una moneda de... Una moneda de 50, una de 20 y una de 10. Una de 10. Te hemos dicho 83 céntimos. Y una de 2 céntimos y de 1 céntimo. Muy bien. Ya está. Muy bien, Karen. 82 y una más. 33 céntimos. Genial. Sí, ya. Muy bien. Y ahora el pescadito, que también es caro, pero bueno. Es carísimo, ¿eh? 4. Vamos a poner que te va a costar ese pescado. 1, 2, 3 céntimos con 24 céntimos. O sea, 3 euros con 24 céntimos. 3 euros con 24 céntimos. 3 euros... ¿Ves diciendo lo que haces? A ver. Estoy poniendo de 54, de 50. Porque no tienes ya de euro, ¿verdad? Sí. Y... Y uno de un euro solo. Muy bien. Ahora ya tienes los 3 céntimos. ¿Te hemos dicho cuántos... O sea, los 3 euros y ahora? ¿Qué nos quedan los? Céntimos. ¿Cuántos serán? Vaya cabeza que tenemos aquí las 3. 34 céntimos. 34 céntimos. 20... 30... 30... 30... Y ahora 4 céntimos. Karen, fantástico. Muy bien. Lo has hecho. Perfecto. Perfecto, 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 perfecto. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? Gracias.